Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por venir y por estar aquí esta tarde y supongo que muchos de vosotros también estaréis mañana. Una pequeña advertencia inicial, haremos las sesiones en castellano en atención a que tenemos compañeros que han venido de otras autonomías del resto del Estado, Asturias, Aragón, País Vasco, Castilla y León, Valencia, Madrid, creo que no me olvido de alguien y si no disculparme la relación. Bienvenidos también a representantes institucionales como son Jean-Ramón Riera, a Regidó de Infancia, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento de Barcelona, a María Ángel Torra, responsable de la oficina de la YEN Grande de la YENEM, y a nuestro secretario general, Camilo Ross, nuestra secretaria de Política Social, Enriqueta Durán, que es además nuestra madrina, nuestra protectora, nuestra compañera permanente en todas las cosas que hacemos y algunas que deshacemos. Y, naturalmente, también, no sé, el orden, porque esto del protocolo, esa clase me la salté y me olvidaba de citar a nuestro secretario general de la Ejecutiva Estatal, Anatolio Díez. Para iniciar la sesión, le doy la palabra a nuestro secretario general de la OJT de Cataluña, Camilo Ross, Juan Pulguís. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a la sede de la OJT de Cataluña, nuestra sede histórica, y muy contentos que la Unión de Jubilados y Pensionistas de todas las partes y todos los territorios del OJT podamos hoy coincidir en esta sala. Esta sala se llama Brigadas Internacionales, es nuestro edificio histórico, y se llama las Brigadas Internacionales, porque aquí estuvieron las brigadistas y los brigadistas internacionales cuando ya se tuvieron que ir de la Guerra Civil. Luego, años más tarde, eran unos 20 años, en uno de los aniversarios, volvieron algunos y nos volvimos a reunir en esta sala. Esta sala era como las de antes, ¿sabéis? Que eran el doble, ¿no? Pues es la parte de abajo arriba, con unos techos, pues esto era el techo, ahora si estuviéramos en la mitad de la sala. Por lo tanto, aquí hay, como en toda la OJT, pero hay semilla, ¿no? Y hay semilla de internacionalismo y, sobre todo, también hay semilla de lucha contra el fascismo, porque por eso, ¿no? Centenares y miles de personas de todo el mundo vinieron a defender la libertad de la Segunda República. A mí me gusta pensar por un instante, cuando nos sitúan elementos de la Segunda República y de la Guerra Civil, ¿no? Que siempre la historia se sitúa en la guerra, ¿no? Pero si se produjo la guerra y el lanzamiento fascista era porque la Segunda República era un referente mundial de derechos sociales y de democracia. Solo pasar poco tiempo de la proclamación de la Cuarta República pudieron votar hombres y mujeres. Cuando se proclama la República, el 14 de abril, no votaron hombres y mujeres. Y de las primeras decisiones importantes fue el voto universal. Pero, al mismo tiempo, nuestras compañeras, porque sobre todo eran compañeras, pero también compañeros de la FETE, que fueron un ejemplo de revolución pedagógica, llevando tanto a ciudades como también a pueblos la educación universal. O largo caballero, situando primeros elementos claves de derechos de las trabajadoras y trabajadores. Y leyes como el divorcio y el setor del aborto provocaron, en parte, el alzamiento de los fascistas. Por lo tanto, imaginad por un instante que el fascismo no hubiera ganado. Seríamos un referente en bienestar y en democracia. Porque nosotros no es que tengamos menos derechos sociales, menos Estado del bienestar que otras partes de Europa, porque seamos del sud de Europa. sino porque nosotros hemos sufrido décadas de fascismo. Y el retroceso social y democrático es por las décadas de fascismo que nosotros hemos luchado. Ahora, cuando vienen los discursos de que viene el fascismo, no, el fascismo aquí ha venido Estado y muchas veces siempre ha estado. Por eso es importante hacer un reconocimiento. Y es importante hacer un reconocimiento en esta sede y en esta ciudad. Donde nació la UGT de Cataluña. Y ahora me viene a la memoria, pues cuando celebramos el 130 aniversario del UGT, que hicimos también. La mayoría de gente del Comité Confederal y más gente asististeis. Algunos estáis aquí y recuerdo que allí, al final de esa silla, porque aparte el zaristol estaba allí, estaba el compañero Nicolás Redondo. Por lo tanto, también hoy aprovechar para hacer también un reconocimiento a Nicolás y a todas esas generaciones que hicieron que si hoy el sindicato está, es porque ellos lo continuaron. Y porque ellos, en la lucha oscura del fascismo, resistieron. Me acuerdo una conversación que tuve con él larga, los que lo conocéis también, era de sobremesas largas. Que aparte de todo el trabajo que hizo por el sindicato, es de esas personas que esto no se ha hablado tanto. Se ha hablado mucho del exilio, pero del destierro. Una persona que fue desterrada por combatir y por intentar hacer el sindicalismo. Pues a él y a todos los Nicolás, que tenemos muchos en la organización y muchos de vosotros formáis parte de la generación de Nicolás, los que somos un poco más jóvenes, porque de espíritu y de ideología sois jóvenes en el pensamiento, os tenemos que agradecer lo que hicisteis. Y vosotros continuasteis eso que continuó esa gente en la Segunda República. Y eso es que en los años 19 se pudo conseguir por primera vez la jornada laboral de ocho horas, fue porque había sindicalistas del OJT. Y estos mismos, si vamos un poco atrás, en el 1888, hay un libro de Eduardo Mendoza que se titula La ciudad de los prodigios. Pues uno de los prodigios, y está hecha en la época esta de la Revolución Industrial, uno de los prodigios es la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Imaginad un grupo de personas a final del 1800 que dicen esto de organizarse este por su gremio, este por el otro, eso por profesiones, los trabajadores quizás tendríamos que ir juntos. No había sindicatos de clases, somos prácticamente el segundo sindicato en Europa y en el mundo que se crea. Pues tuvieron esta idea y este prodigio de hacer y de continuar y de seguir continuando lo que otros continuaron. Y esto es el OJT. Y en esta sede, en las Ramblas, que García Lorca decía que quería que las Ramblas fuera esa calle que nunca se acabara, porque era un crisol de corrupturas que todas las estaciones del año coincidían. Y ahora que habéis podido coger la Rambla, que este mes de enero no hay tantos turistas, hay unos pocos, o cuando vengáis mañana por la mañana, porque los turistas en las Ramblas es de los pocos sitios que van tarde. Deben estar haciendo cola en la Sagrada Familia o en algún otro sitio. Mañana cuando vengáis, si bajáis por las Ramblas, pues entenderéis esto que explicaba García Lorca. Las Ramblas, pues ¿y estas Ramblas? ¿Qué son estas Ramblas? El primer primero de mayo que se hizo en el Estado, en el 1890, que se hizo en Barcelona, salió del Teatro Tívoli, que está un poco más arriba de la Plaza de Cataluña, y bajó las Ramblas. Pues imaginad miles de sindicalistas, el primer primero de mayo. Pues esto es la ciudad de Barcelona, esto es la OJT de Cataluña, y esto es toda la OJT. Personas que venimos de sitios diferentes, que hablamos lenguas diferentes, pero que sabemos construir una organización y un modelo de sociedad donde lo que prima es más todo aquello que une y que suma que lo que separa. Y así es como verdaderamente desde el sindicalismo de clase podemos ayudar a construir sociedades más cohesionadas y con más estado de bienestar. Y vosotros sois un ejemplo. Un ejemplo no solo ahora en la defensa del sistema de pensiones, sino en todas vuestras trayectorias sindicales para construir esta gran organización. Como que hay las personas que hablarán, y habláis más del contenido de esta jornada, yo quería hacer hoy aprovechar para hacer este agradecimiento, porque me encanta como secretario general de la OJT de Cataluña recibir a tantas y a tantos UJTistas de todos los rincones de la OJT. Muchas gracias y viva la OJT. Sí, hola. Sí, hola. Pues, si me permitís, antes de iniciar la apertura oficial de las jornadas, me gustaría emplear un par de minutos para justificarlas en cierto sentido, porque seguramente muchos de vosotros y vosotras os habéis preguntado una jornada sobre edadismo y esto lo organiza un sindicato de clase. Esta pregunta también no la hacíamos nosotros y todavía estamos buscando las respuestas y espero que, sobre todo, al final de la jornada de mañana, cuando hayamos escuchado a los especialistas, desde una ponente, como es Almidona González, que dibuje el marco normativo jurídico o contrastándolo con la experiencia que teníamos programada de Isabel López, de su experiencia en cuatro o cinco legislaturas en el Parlamento, que es donde realmente se concretan las prácticas edadistas que tienen mayores consecuencias en el estado del bienestar. Entre paréntesis, lamentablemente, Isabel López Chamosa, que lleva un tiempo arrastrando una enfermedad que ya estaba casi prácticamente resuelto, ha tenido un agravamiento repentino y se ha quedado sin voz. Ya sé que cuesta entender que López Chamosa se quede sin voz, pero sí, se ha quedado sin voz. Entonces, un miembro de su equipo de trabajo nos leerá y nos presentará su ponencia. Dicho eso, también, para acabar un poco con lo que van a ser las jornadas, mañana tenemos tres ponencias, una que está relacionada directamente con el edadismo aplicado, practicado o más o menos presente en el sistema de residencias, el edadismo relacionado con las mujeres mayores y, finalmente, todo el tema del edadismo relacionado con la participación o no participación, con las facilidades o las barreras que tenemos las personas mayores en participar en la vida activa y colectiva. Entonces, hablando de por qué hemos pensado en hacer unas jornadas, me han dicho que me pongan el micrófono muy cerca de la boca y no sé cómo hacerlo ahora, creo. Por esto que he dicho anteriormente, no entraré en aspectos generales o concretos del edadismo en sí mismo, a los que se referirán los ponentes de esta tarde y de mañana, solo recordar que, si bien el edadismo puede darse en todas las edades, en el caso de las personas mayores tiene un carácter de especial gravedad. Quisiera insistir en que la discriminación por edad de las personas mayores está en todas partes y se practica de múltiples maneras. Desde la aparentemente más inocua, que podemos ver todos los días, como infantilizar a los mayores o hacer bromas sobre la vejez, hasta la extrema y dolorosa manifestación de edadismo sufrida por las personas mayores en la primavera del 2020 con la pandemia que todos conocemos y no entraré en detalle. En aquel momento, la edad de las personas con COVID fue la variable que inclinaba la balanza entre recibir una atención médica o no recibirla. No me extenderé, porque es obvio que el principal objetivo y nuestra principal actividad como sindicato es la defensa del sistema público de pensiones, del sistema público de sanidad, de salud y de las políticas sociales, así como la reivindicación de cualquiera de los derechos de las personas mayores que son o puedan ser amenazados, como por ejemplo la exclusión digital, la desatención en las instituciones públicas y privadas y otras que son diferentes caras de una misma discriminación por edad. Como decía anteriormente, la experiencia sufrida por las personas mayores en la primera fase de la pandemia puso en evidencia de la manera más dramática la conexión entre la discriminación por edad y los derechos de las personas mayores. Por esa razón creímos pertinente y nos preguntábamos cuál era la conexión de las amenazas ciertas y constantes contra los derechos y las reivindicaciones de los jubilados, pensionistas y personas mayores en general con el pensamiento y la práctica edatista. Y lo que nos anima a programar unas jornadas para reflexionar sobre ese estado de opinión, mentalidad, creencia, ideología, como la queramos llamar, pero que creemos que subyace o está implícita en propuestas y argumentos de partidos políticos, corporaciones privadas, instituciones públicas, medios de comunicación, etc. E influye, condiciona y justifica políticas que atentan contra los derechos de las personas mayores. Por otra parte, y en relación a la creación de estados de opinión, todos somos testigos todos los días de la potencia, de la capacidad manipuladora de los sistemas tecnológicos de comunicación masivos aplicados a una estrategia política o comunicativa deformante. Nunca como ahora ha sido posible tan intensa, extensa y masiva influir en tantas personas a la vez y de forma tan rápida. La defensa de los intereses propios es una constante histórica. La manipulación interesada no es algo nuevo. La utilización de mensajes simples, de las medias verdades o directamente las mentiras a secas han sido utilizadas y se utilizan como materia prima para deformar e influir en la creación de verdades sociales interesadas. El diferencial actual, con respecto a tiempos pasados, los años 50 o 60, es la gran capacidad de producción, reproducción, difusión y conectividad con cualquier receptor individual o colectivo para crear un estado de opinión que justifique fenómenos políticos, sociales, de opinión que justifique posiciones o defensa de intereses contrarios a la mayoría. En este contexto pensamos que en el edadismo cargado de prejuicios basado en el pensamiento uniformador y deformante, así como las prácticas edadistas de discriminación, hay suficiente potencial manipulador y coartada para justificar políticas contrarias al bienestar y a la vida activa y digno de las personas mayores. De una manera explícita en sus manifestaciones más cotidianas o de una forma implícita en los medios de comunicación y en organizaciones políticas o grupos de interés económico y financieros. Se emplean argumentos pretendidamente objetivos para justificar la disminución o eliminación de los sistemas públicos de protección económica y social. Se presentan las personas mayores como homogeneizadas, pasivas, sin expectativas, consumidoras de recursos públicos, como un riesgo financiero. Y no son ideas fruto de una versión paranoica. Pueden leerse con frecuencia en la prensa y oír en los medios manifestaciones de representantes de instituciones públicas y privadas, aunque claro, adornadas de una palabrería más políticamente correcta o con apariencia más científica. Un par de ejemplos. El gobernador del Banco de España cuestiona la pensión para quien tenga un inmueble. La presidenta del Banco Central Europeo dice que los sistemas públicos de pensiones son un riesgo financiero para los Estados. Sin comentarios. Así que, por todo lo expuesto, consideramos que, conociendo, identificando y denunciando las prácticas edatistas a todos los niveles, defendemos el sistema público de pensiones, el sistema público de salud y las prestaciones sociales en general, como los pinares del Estado de Bienestar que surge del pacto social tras la Segunda Guerra Europea y Mundial. El pacto social ha de garantizar con carácter general que los jubilados y pensionistas en particular y las personas mayores en general tengan una vida autónoma, activa y vivan con unos mínimos de dignidad personal y colectiva. Para poder tratar y debatir sobre todo esto, propusimos a la Ejecutiva Estatal organizar unas jornadas y obtuvimos su apoyo inmediato y entusiasta. Así que, gracias a la Ejecutiva Estatal. Así que, con este propósito, que es el de conocer las diferentes manifestaciones del edadismo en aspectos esenciales para las personas mayores, contamos con unos ponentes, algunos de ellos también en su condición de expertos y personas mayores, para que esta tarde y mañana nos ayudaran a entender las diversas caras de una misma discriminación. Pues una vez explicado o justificado por qué hacemos esta jornada, le daremos la palabra al teniente alcalde, Yama Colboni, para que nos dé la bienvenida a nosotros y a los que vienen del resto del Estado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Estimado Camil Roos, secretario general de la UGT. Ana Isabel García, que es la secretaria de la GENGRAN. La María Ángels Torres. La Ángels Torres, representante de la Generalitat. Perdonad el retraso, pero hoy es un día muy intenso. Sabéis que estamos en pleno debate de presupuestos de la Generalitat y estamos teniendo todavía algunas llamadas cruzadas y he llegado un poquito más tarde. Bueno, para mí es un placer volver a estar en mi casa. Esta es mi casa y sigue siendo mi casa. Yo aquí estuve diez años de mi vida trabajando en el sindicato y trabajando para el sindicato y trabajando para la clase trabajadora de Cataluña y el conjunto de España. Y ahora, cuando he entrado, pues ya he empezado a saludar a todo el mundo como si no hubieran pasado ya los años que han pasado, desde que estuve aquí. Es muy importante la organización de la gente mayor. Es muy importante que planteéis y que se planteen los nuevos temas de agenda política, de los nuevos enfoques como el del edatismo, para analizar, para diagnosticar y para dar soluciones desde las políticas públicas, desde las administraciones y, en este caso, también desde el Ayuntamiento de Barcelona, para abordar los nuevos fenómenos que tiene, qué quiere decir, qué representa y qué se puede hacer hoy siendo una persona mayor, sobre todo una persona mayor, activa, con capacidad de aportar, con capacidad de reflexionar, con capacidad de participar y con capacidad de ser parte, efectivamente, activa de la comunidad, sea la ciudad o sea el país. Para ello es fundamental, en primer lugar, evidentemente, como ha dicho el compañero Manuel Becerra, que el sistema del bienestar funcione perfectamente, que sea sólido, que esté protegido. Para empezar, por el sistema de pensiones y por la subida que el Gobierno de España, efectivamente, ha realizado en el último año. Esa es condición necesaria para que haya una política o haya políticas públicas de apoyo a las personas jubiladas, pensionistas o a la gente mayor. Es condición necesaria, pero no es condición suficiente para que haya una política plena de apoyo a las personas mayores y a las personas jubiladas y pensionistas. Porque, efectivamente, el mundo cambia muy rápido, cambia a una grandísima velocidad, por un lado. Por otro lado, la evolución demográfica de nuestro país y de nuestras ciudades, cada vez más, tiene tendencia a que la pirámide de población, los que somos ya, yo ya me voy empezando a considerar, más mayores, seamos más que los más jóvenes. Eso tiene un reto desde el punto de vista demográfico del propio sistema de pensiones, que en parte se suple gracias a la emigración. Y, por otro lado, cómo tenemos que cambiar las cosas, cómo tenemos que repensar la ciudad, cómo tenemos que repensar los servicios públicos, cómo tenemos que repensar los servicios financieros o el acceso a la salud, teniendo en cuenta este cambio, este cambio brutal que se está produciendo en estos momentos en nuestro país y también en la ciudad de Barcelona. Para empezar, es importantísimo visibilizar, visibilizar ese concepto, esa idea que viene de la lucha y de los combates de colectivos que siempre han estado minorizados, que han sido minoritarios. Para colocar una idea, para señalar un problema, primero hay que visibilizarlo. Y nos tenemos que visibilizar. Y en ese sentido es muy importante que las organizaciones de pensionistas, de jubilados, de gente mayor en general, se visibilicen o os visibilicéis. Levantáis la mano y decir, aquí estamos y así vemos las cosas. Eso es muy importante para cosas que luego parecen menos evidentes. Y os voy a explicar una anécdota. Yo tomé conciencia de un problema que existe en mi ciudad, en Barcelona, que existe en nuestra ciudad, pero que existe en todas las grandes ciudades de España. El día que mi madre, que tiene 75 años, vive sola, me dijo, nen, cuando vinguis a Beuram, yo la bach a Beuram la voy a ver un par de veces a semana o tres como mínimo, me dice, cuando vinguis a Beuram, portan de Inés. Cuando vengas a verme, tráeme dinero. Mi madre vive en la Rambla Prim, en el barrio del Besós. Y yo vivo por la zona del foro. Y yo le dije, pero, ¿qué pasa? Que no tienes dinero, se te ha acabado el dinero. Dice, no, es que la oficina del banco que tenía del barrio la han cerrado. Y nos hemos quedado todos, todos nos hemos quedado sin poder sacar dinero. Era una oficina del BBVA. Para ser exactos, para decirlo todo. Y yo digo, hombre, pero alguna habrá. Tendrás alguna cerca de casa donde puedas ir a... No hay ninguna. No hay a cap fin meu. Y yo digo, todas están como mínimo a 15 minutos de casa. Y entonces yo cogí la costumbre, esto fue justo durante la pandemia. Sí, cuando estábamos saliendo de la pandemia, y me hacía cargo de mi madre. Y entonces yo cuando iba desde mi casa hasta casa de mi madre, ya tenía un recorrido. Pasaba por una oficina de la caixa, de las pocas que han quedado en nuestro barrio, con muchos cajeros, eso sí, pero la única. Sacaba el dinero y se lo llevaba a mi madre. Entonces un día subo y en el rellano de casa todas las vecinas montaron una especie de asamblea. No estaba organizada, pero cuando oyeron que yo llegaba, me conocen, saben que estoy en el ayuntamiento. Entonces abren la puerta, salen todas las vecinas y a un vecino, y me dicen, oye, esto no puede ser. Nos hemos quedado sin banco. Nos hemos quedado sin oficina bancaria. No sabemos qué hacer, no sabemos a quién pedirle, porque claro, ya no están, que abran una oficina, como mínimo un cajero automático, porque nosotros, la gente mayor, mucha gente mayor, va a comprar cada día a la tienda y coge el dinero en efectivo, lo que necesita, los 15, los 20 euros, los 30, los que necesite, y va a hacer la compra. Y eso ya no lo podemos hacer. No queremos llevar tanto dinero encima y mucha gente mayor no se maneja ni con tarjetas, ni mucho menos con el móvil u otros métodos de pago. Y ahí, yo dije, no puede ser. No me puedo creer que no haya en un barrio con tanta población, estamos hablando de un barrio en Barcelona, los que lo conocéis, Besos Maresme, donde vive muchísima gente. Son bloques muy grandes, donde hay mucha densidad de población y mucha gente mayor. Y mucha gente mayor. Mi madre todavía se maneja un poco con internet y las aplicaciones, pero muchas de sus vecinas no. Y entonces yo llegué al ayuntamiento y dije, oye, vamos a mirar esto de los cajeros, porque es verdad que voy yendo por los barrios y la gente me va diciendo, es una cantinela que se va repitiendo en muchos sitios. En Barcelona han cerrado el 40% de las oficinas bancarias desde antes de la pandemia hasta después de la pandemia. 40% en cuatro años, en tres, cuatro años. Eso es una barbaridad. Eso, esa es la típica medida que se toma, en este caso desde el sector privado, sin pensar en que hay mucha gente, mucha gente en nuestra sociedad que no se maneja en internet, no sabe utilizar internet, no está acostumbrado a utilizar aplicación, no sabe ni lo que es una aplicación. Y dijimos, bueno, pues vamos a hablar con los bancos. Ingenuo de mí. Vamos a hablar con los bancos, que vengan los directores de los territorios de los bancos y les vamos a explicar que esto no puede ser, que el problema que tenemos de acceso a los bancos no es solo el que se explica qué pasa en los pueblos, que es verdad, que muchos pueblos han quedado sin oficina y al final el ayuntamiento, quien sea, ha tenido que poner un cajero. Bueno, bien, cuando hablamos con los bancos, ya os podéis imaginar la respuesta de los bancos. No se va a dar que os lo explique. Pero los bancos es el modelo de negocio, cada vez se utiliza más internet, la gente no utiliza efectivo. Digo, bueno, ¿la gente qué gente? Vosotros tenéis una licencia pública para operar como bancos o cajas y tenéis la obligación de hacer que la gente que quiera tener efectivo lo pueda tener. Esa es mi opinión. Y con Joan Ramón Riera, que aquí nos acompaña, regidor, entre otras cosas, de Gen Gran, empezamos a poner en marcha, junto con los consejos de participación de Gen Gran, qué soluciones vamos a dar desde el ayuntamiento, porque nosotros sí que tenemos que tener en cuenta que hay un sector de la población, que es la gente mayor, que sobre todo vive en barrios, que no tienen acceso a internet porque no tienen los conocimientos para acceder a internet y que en su día a día tener el efectivo disponible es muy importante. Bien, como los bancos no ayudan normalmente nunca, tampoco en este caso, con una excepción, y lo tengo que decir, que fue el Banco de Santander, porque ya que lo han hecho, lo digo, digo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a coger el mapa de la ciudad, dónde vive más gente mayor, en qué barrios viven y vamos a buscar espacios públicos donde se puedan poner cajeros automáticos. Y empezamos a hacer un mapa y pusimos los mercados municipales, tenemos 42 en Barcelona, los centros de Gen Gran, las paradas de autobús o de metro, es decir, espacios donde la gente suele pasar o suele ir, los kioscos de prensa, que eso ya lo habéis visto en algún sitio de la ciudad ya, o sea, sitios donde ya existan, son públicos, donde por licencia del ayuntamiento facilitemos que se instalen estos cajeros automáticos. Bueno, pues en un tiempo récord, y yo quiero felicitar a los compañeros que lo han hecho posible, hemos instalado 161 cajeros automáticos nuevos en la ciudad de Barcelona, pensando en la gente mayor. Ese es un cambio, os he explicado un ejemplo muy práctico, muy claro, de cómo una política pública se adapta y tiene que pensar en un sector de la población que tiene unos requerimientos y unas necesidades diferentes. O que, como mínimo, cuando tú tomas una decisión de esa envergadura, tienes que tener en cuenta las visiones diferentes que tiene una ciudad. Y siempre se habla de las pensiones, siempre se habla de los pisos asistidos, y todo eso está muy bien. Pero dijimos, y además las entidades de gente mayor nos dijeron, sí, pero además necesitamos formación financiera, necesitamos que la cultura financiera de la gente mayor suba, que sepan o que sepamos cómo manejarnos ante una oficina bancaria o que sepamos cuándo nos pueden estar tomando el pelo o cuándo no nos toman el pelo. Cursos de capacitación financiera. Ya hemos puesto en marcha dos cursos. O, y muy importante, cómo dar instrumentos y conocimientos a la gente mayor para tener acceso a todos los servicios públicos que da el ayuntamiento a través de las redes. Porque, efectivamente, nosotros tenemos una cosa, que ahora voy a ir, por cierto, a Nou Barris, que es el centro tecnológico de Nou Barris, que desde hace ya dos años, yo diría que casi el 30% de la formación digital que hacemos va dirigida a las personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque para pedir una cita en el médico, para operar con el banco, para ver las facturas de la luz, para cosas del día a día, cada vez es más necesario tener un mínimo conocimiento de cómo acceder a esa información a través de las redes. Bien, eso es alfabetización digital. Esas son las políticas públicas que estamos, y lo hemos hecho, lo estamos poniendo en marcha, desde el ayuntamiento. Y esas son las políticas, las nuevas políticas públicas que hay que pensar o repensar en una gran ciudad teniendo en cuenta un hecho, como os decía al principio, que es objetivo, que es el envejecimiento, afortunadamente, cada vez con más salud, cada vez con más plenitud de capacidades, afortunadamente, para que la ciudad sea cómoda, vivible y, sobre todo, garanticemos la autonomía, la autonomía, la independencia personal de las personas grandes desde el punto de vista de su día a día. Y por eso tenemos que dar todos los medios para que la gente pueda vivir en su casa, tenga todos los servicios disponibles y tenga todos los, digamos, la accesibilidad garantizada a los servicios que pueda dar una administración. Accesibilidad física, porque también nos pasa que en esta ciudad que vivimos en un plano inclinado, en los barrios de montaña es donde tenemos viviendo más gente mayor y ahora, por ejemplo, hemos puesto un servicio que se llama el autobús a demanda, que es como un taxi colectivo compartido, que tú llamas, esto lo estamos haciendo aquí en Cámbaró y en algún otro barrio. ¿Por qué? Pues porque son barrios con gente muy mayor que el servicio público de transporte habitual ya no te sirve, lo tienes que cambiar porque la movilidad se reduce o porque la forma de acceder a espacios de la ciudad cambia. Por lo tanto, es importante abrir, digamos, ese abanico, ese foco por lo que se refiere a las políticas públicas, no para que cada colectivo tenga una política concreta, sino para que cualquier política pública que se hace sea accesible para todo el mundo, independientemente de su edad, de su condición o de cualquier otra circunstancia, es decir, de hacer una ciudad y una sociedad más igualitaria. Bien, os he puesto este ejemplo, creo que el debate sobre el eratismo, es decir, de cómo se condicionan o cómo existen o se generan prejuicios en función de la edad que tiene una persona, sea la que sea, para acceder a un servicio, para tener una actividad, para poder participar, cómo superar esas barreras, cómo hacer las ciudades, en el caso de Barcelona, más accesibles, es una tarea en la que nos tenemos que poner, nos hemos puesto ya, pero que es imprescindible que organizaciones, que entidades, y en este caso que los sindicatos y en vuestro caso concretos, la unión de jubilados y pensionistas de la UGT, lo hagáis visible, lo hagáis posible, estiréis de la Administración y planteéis esos retos que tendremos que abordar, no en el futuro, son retos que tenemos que abordar de una forma inmediata. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Entendemos que las agendas de los responsables políticos, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, seguramente están apretadas, y decir que si, por la razón que sea, necesitan asentarse, lo entenderemos. Si no es así, empezaremos ya con la materia. En primer lugar, vamos a hablar del marco jurídico-regulatorio del edadismo que nos hablará la profesora Almudena González, que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de la Experiencia. Ha centrado su investigación en la actuación que ha de realizar la Administración Pública para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas más vulnerables. Actualmente trabaja como jurista especializada en servicios sociales en el Consejo Comarcal del Valles Oriental encargándose del asesoramiento jurídico y formativo de los profesionales de servicios sociales que prestan atención directa a las personas en los 39 municipios de la comarca. Así que, Almudena, cuando quieras. Aplausos. 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 ¿El concepto? Edadismo. El edadismo es discriminación por razón de edad. ¿Cuál es el problema del edadismo? El problema principal del edadismo es que lo estamos utilizando de forma peyorativa, de forma negativa, para generar una discriminación negativa. Ahora os explicaré por qué matizo esto, por qué es importante en derecho. El edadismo está impactando directamente en la vida de las personas mayores y en todas las facetas de su vida. Es decir, que es necesario que para hacer frente al mismo lo trabajemos de manera multidisciplinar. No puede haber solo una única especialización o una única disciplina o un único agente que trabaje el edadismo. El edadismo debe ser trabajado de forma multidisciplinar porque afecta directamente, impacta directamente en la vida de las personas y en todas las facetas de su vida. Tanto en el tema de los cuidados, cuando hay falta de adaptación de los cuidados, en el tema social, cuando hay una exclusión directa de esa persona en la sociedad, no participa en la toma de decisiones, no se le está escuchando activamente lo que tiene que exponer. Cuando se le excluye del mercado laboral simplemente por el tema de la edad, cuando se produce un aislamiento, una autoexclusión inicialmente no querida, pero que al final ese rechazo hace que yo cada vez me sienta menos y me esté autoexcluyendo, dirigido directamente como respuesta a un aislamiento, aquel que me produce en rechazo. Al tema de salud, cuando disminuye los años de la vida, y esto queda claramente acreditado con todos los informes que realiza la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cómo impacta negativamente el edadismo en la vida y en la calidad de vida de las personas. La brecha digital y, obviamente, y de ahí la perspectiva del derecho, limita y vulnera derechos. Y esto lo voy a afirmar ya desde ese momento de la presentación, aunque voy a hacer todo el análisis jurídico y les voy a explicar motivadamente el por qué. Pero el edadismo limita y vulnera derechos, sin ninguna duda. El edadismo, la discriminación por edad va vinculada directamente con la igualdad. Tenemos el derecho a la igualdad y lo tenemos todos. Va ligado directamente a que si yo no tengo esa posibilidad de participación, de la toma de decisiones, de estar incluido socialmente, de poder contar, de poder sumar y de que se me vea, lo que se va a producir directamente es una invisibilidad. Y esa invisibilidad lo que genera es una mayor vulnerabilidad. Todo eso lo prohíbe el ordenamiento jurídico. Así pues, como se ha avanzado, la OMS ya reconoce directamente que el edadismo, en sus múltiples facetas, perjudica a nuestra salud y al bienestar. Y es importante, y está trabajando en ello, trabajar con una estrategia de envejecimiento activo. Un envejecimiento activo que permita tener calidad de vida a las personas a lo largo de su vida todo el tiempo y de manera saludable. Y en este marco social y en este marco de referencia, ¿qué está haciendo el derecho? ¿Está regulada jurídicamente la discriminación por edad? ¿En qué norma? ¿Cómo se ha regulado? Y una vez expuesto, ¿la regulación que exponemos, esta regulación jurídica de normas, es suficiente o no para proteger a las personas mayores de este tipo de discriminación por razón de la edad? ¿No sirve esta norma? Así, a vos de pronto, por las veces que trabajo con vosotros en grupos de trabajo, me da la sensación que no. Nadie me transmite que se sienta atendido y protegido. Todo lo contrario. Así que, a vos de pronto, os diría que no. Entonces, si la normativa que tenemos no es suficiente y la que expondré, y no nos da una respuesta a la necesidad de poder compensar esa discriminación por edad, ¿necesitamos más leyes? ¿Necesitamos que se nos reconozcan más derechos? ¿O necesitamos que se nos garantice la efectividad de los mismos? ¿O quizás necesitamos que se nos reconozca un derecho específico a la atención y protección integral y efectiva? ¿O una nueva regulación especializada donde, en vez de que se me regule como persona por materia y competencia y lo gestionan las administraciones competentes, es decir, que Almudena sea siete expedientes administrativos abiertos en función de si está en la seguridad social, si requiere una prestación de servicios sociales y en función de si estoy en una administración o en la otra de ámbito territorial, se me coloque en el centro. Almudena sea sujeto en el centro y, a partir de aquí, todo el mundo intente tener toda la atención y protección de manera integral. En el derecho, para poder trabajar con discriminaciones y hacer análisis jurídico, lo primero que necesitamos es personas mayores, ¿sí? Primero, necesito una terminología unitaria. ¿Por qué es importante para el derecho? Es importante tener una terminología unitaria para que luego no haya matices de interpretación. Y, además, necesitamos una definición del concepto. ¿Tengo una definición del concepto de persona mayor? ¿Por qué es importante la definición del concepto? Porque necesitamos una edad. Una edad a partir de la cual el derecho ejerza un estatus jurídico de especial protección, si se vulneran los mismos en esa persona, ¿sí? Es decir, que necesitamos una edad como unidad de medida, a partir de la cual… ¿Qué tenemos en el derecho a día de hoy? Tenemos la edad biológica de 18 años. Todo el mundo sabe que por debajo de 18 años eres menor de edad. Y por encima de 18 años eres mayor de edad. Esa edad legal no se discute, ¿sí? Esa edad legal a partir de la cual eres menor de edad o mayor de edad. A partir de entonces eres mayor de edad, pero ¿cuándo se te va a considerar jurídicamente persona mayor? ¿Cuándo las cosas van a empezar a producir efectos legales diferentes? Para hacer la definición tendremos que tener en cuenta varias cosas. Aparte de la edad, tendríamos que tener en cuenta, a nivel jurídico, que estamos hablando de personas. Personas vivas en constante evolución y que cada día vamos avanzando en edad. Es decir, que no estamos con un elemento estático cuando lo definamos. Así pues, con esto y teniendo presente el impacto, que creo que no se nos tiene que olvidar, estamos haciendo la definición de un concepto de personas en constante evolución que están viviendo y que además tendremos que establecer la barrera a partir de la cual esa edad biológica nos permitiría un estatus jurídico de especial protección y, teniendo en cuenta esto y revisando normas, ¿qué se entiende por persona mayor sin que se defina en sí misma ninguna ley? Se entiende aquella que ha igualado o superado una determinada edad, que generalmente en el derecho español se ha fijado en 65 años. Es decir, no tenemos una definición del concepto de persona mayor ni a partir de la edad legal a partir de la cual se va a considerar una persona mayor. Esto jurídicamente es importante para hacer efectivo la reclamación de derechos y aplicar un estatus jurídico de especial protección. Pero si cogemos el conjunto de normativa que tenemos sectorial, de seguridad social, de servicios sociales, etc., nos damos cuenta que en el derecho español la edad fijada, sin definición de concepto, suele ser 65 años, que puede coincidir o no con la jubilación, pero que como no está establecida en una única ley y en definición de concepto, puede variar. Un ejemplo tipo de lo que sería el establecimiento de las edades en el derecho sería el derecho a la seguridad social. Seguro que lo tenéis rápidamente visualizado. En el que la edad permite otorgar o limita el reconocimiento de derechos o de prestaciones. Aquí todo el mundo lo tiene claro. A partir de determinada edad podrás solicitar determinada prestación o determinado reconocimiento de derechos o te lo voy a limitar. Esto sería en cuanto a la definición jurídica de persona mayor. Pero, ¿y socialmente cómo encaja todo esto? Bien, socialmente, es diferente. La definición de persona mayor, cuando intentas buscarla, es como no tengo la edad, todavía no tengo la edad, o ya no tengo la edad para. Es decir, socialmente, cuando buscas todas las investigaciones realizadas por diferentes especialistas, o no tienes la edad suficiente para hacer, o ya no estás en la edad suficiente para hacer. Es decir, que parece que lo único que vale no es ni lo de abajo ni lo de arriba, sino lo del medio. Y no lo digo por orden de priorización, sino porque al final de la vida empezamos naciendo, seguimos por edades y terminamos con otras edades. Los niños también tienen limitado y sufren edadismo, discriminación por edad, por minoría de edad, en el ejercicio de derechos. Y las personas mayores les sucede lo mismo, pero aún más agravado, por mayoría de edad, por avanzada edad, por ser personas de edad. Y socialmente, esto deberíamos estar trabajándolo para corregirlo. Con independencia de que tengamos la definición jurídica de un concepto en las normas, socialmente, esto hay que trabajarlo. Jurídicamente, que no quede ninguna duda, con independencia de lo que socialmente se acepte, todo el mundo es titular de derechos. El ser persona mayor no te retira ni anula ningún derecho. Todas las personas, desde que nacen hasta que mueren, incluso el nacituro, es el concebido nacido, es titular activo de derechos. Por tanto, son derechos que debemos atender y proteger de manera integral y efectiva, e incluso reclamar tutela administrativa y judicial para el caso que sea necesario. Jurídicamente, ¿qué normativa tenemos y dónde vamos a partir? Mirad, en mi caso, y sé que el compañero hablará del estado de bienestar, yo voy a vincular el estado del bienestar con el estado social, democrático y de derecho, que ahí es donde voy a tener la entrada. Estado social y democrático y de derecho, porque el estado de bienestar a nivel jurídico me genera alguna inquietud. Y vaya por avanzado, que tengo compañeros de departamento que ya están trabajando al respecto, y es que los derechos sociales son reversibles. Es decir, traduzco, los podemos exigir siempre o solo cuando haya partida económica. Suficiente. Esto es importante. El estado del bienestar en muchas ocasiones va vinculado directamente a la existencia o no de partida presupuestaria para el ejercicio activo de derechos. El estado social y democrático de derecho implica directamente que aquellos derechos reconocidos en titularidad deben ser efectivos y son exigibles. No hablo ya tanto de partidas presupuestarias, con independencia que soy conocedora de las dificultades que ello implica. Entonces, tengo el encaje en el estado social y democrático de derecho. ¿Jurídicamente, todo trato desigual por motivo de edad es discriminatorio en derecho? No. El ordenamiento jurídico, ya en la misma Constitución, nos permite tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, que todo trato desigual no es directamente discriminatorio, lo es cuando me estás generando un daño. Insisto. De hecho, los complementos de capacidad, que ya no hablamos de personas de discapacidad, sino personas con las que se complementa la capacidad en la regulación jurídica, lo que se hace es no anular sus derechos, sino complementarlos en ejercicio para igualdad el trato. Por tanto, no todo trato desigual es discriminatorio. Sí, cuando lo que estás haciendo es producirme un daño y no garantiza mi igualdad en ejercicio. ¿Qué tenemos en la Constitución? Pieza clave. Artículo 14. Ya se ha avanzado, ¿eh? Todo el tema relativo a la discriminación por edad va vinculado directamente con la igualdad. Todo el rato va a ir unido igualdad y discriminación por edad. Ya en la Constitución sí se establece que no puede existir discriminación alguna. Cierto que en la Constitución no se recoge de manera expresa el concepto discriminación por edad. Si por raza, si por sexo, si por religión, si por opinión, no por edad, ¿vale? En el artículo 14. Pero tenemos entrada y tenemos entrada con la fórmula jurídica cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a priorizar? Aunque no tengamos el término edad, tenemos otra circunstancia. ¿Y qué es lo que vamos a priorizar? Que sea una discriminación. Por tanto, la discriminación por edad está recogida y tiene cabida dentro del artículo 14 de la Constitución. A continuación, lo vinculo con el 15. El 15 ya es un derecho fundamental a proteger. El 14 no, lamentablemente. Pero el 15 ya es un derecho fundamental a proteger. Los derechos fundamentales en la Constitución son aquellos derechos que tienen a efectos de fuerza jurídica de su reclamación en ejercicio mucho más elevada. ¿Cuál es este artículo 15? El derecho a la vida, a la integridad física y moral. Y os añado, vinculo la discriminación sufrida por edad cuando me esté generando que un daño a la integridad física, psicológica, moral, si tengo exclusión social, si estoy teniendo depresiones, si estoy aislada. Por tanto, la doctrina, o sea, las entidades que ha dictado el Tribunal Constitucional al respecto de estos dos artículos ya están reconociendo directamente que no solamente es derecho a la vida física, como estaba recogido en la Constitución, sino psica, psicológica, moral y social. Por lo tanto, tengo derecho a todos los aspectos de mi vida. Y esos dos artículos no hay que desconectarlos. El artículo 14, discriminación por edad, aunque sabemos que el término no se recoge, pero con la fórmula de cualquier otra circunstancia. Y el 15, el derecho a la vida. Además, ¿qué tengo? Esto en cuanto a la discriminación por edad, igualdad y derecho a la vida. ¿Qué tengo en la Constitución? Pues en la Constitución tengo el artículo 39, que también vincula, sin ser derecho fundamental, estamos hablando de principios rectores, de política social y económica. Tengo el hecho de que la obligación que se gira hacia los poderes públicos de garantizar el amparo social, económico y jurídico de la familia. Es decir, se establece expresamente que son los poderes públicos los que deben garantizar desde diferentes perspectivas social, económica y jurídica a la familia. Y es a donde yo sé, las personas mayores están en los núcleos familiares. Nadie los excluye de los núcleos familiares. O nadie debería ser excluido de los núcleos familiares. Para añadir, ¿qué más tenemos? El artículo 50. El artículo 50 que hace referencia a su eficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y al derecho a que se les promueva su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que debe atender sus problemas de salud, vivienda, cultura y ocio. Pero fijaros, creo que lo que tenemos que es que trabajarlo de manera integral todos estos artículos, no desconectada. Discriminación por edad por un lado, la suficiencia económica por el otro, el derecho a la vida por el otro. No, no. Encadenemos el 14 de discriminación, de igualdad de trato, con el 15, derecho a la vida, con el 39 de los principios rectores de la política social económica, con el 50. Porque de nada me sirve tener una pensión. si yo estoy aislada, estoy sola, no puedo estar sociabilizando. Y nosotros, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Hemos desarrollado algo más al respecto? Pues, mirad, el Estatuto de Autonomía de Cataluña junto a Andalucía ha dado un paso adelante, de lo cual me alegro en cuanto a discriminación por edad. ¿Sí? Andalucía y Cataluña han sido los más punteros en relación a esto. Recoge en su artículo 15 el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, seguridad, autonomía, libre de malos tratos y de todo tipo de discriminación. Pero es más, en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Cataluña tenemos reconocidos expresamente los derechos a las personas mayores y se recoge la discriminación causada por edad, cosa que no tenemos en la Constitución. Y ya os digo, no son todos los Estatutos de Autonomía los que han recogido esto solamente en normativa el de Cataluña y el de Andalucía. Aquí sí se recoge expresamente la discriminación por edad como derecho directamente a ser a protección de las personas mayores. Además, en el Estatuto de Autonomía también tenemos el derecho en el ámbito de los servicios sociales, ¿no? A acceder a servicios sociales, a tener el derecho a ser informado, a las prestaciones, a que se me tramite de forma consciente, ¿no? Del consentimiento de ser informado de todo aquello que se me está tramitando. Y también reproduce de forma similar la protección a las familias. Pero fijaros, matiza y añade que este es el plus garantizar la protección de las personas mayores para que puedan llevar una vida digna e independiente y participar en la vida social y cultural. Este es uno de los artículos que creo que donde debe sentarse jurídicamente toda la lucha contra el edadismo. Además, tenemos una ley, no es la Constitución, no es el Estatuto de Autónomo de Cataluña, pero tenemos una ley relativamente reciente de 2022 que seguro la habéis escuchado, de igualdad de trato y la no discriminación. Obviamente, el edadismo no es su pieza principal, no es una ley específica de edadismo. No es una ley orgánica que esté desarrollando derechos fundamentales como el derecho a la vida, pero es una ley especializada que ya permite establecer una unidad en todo el territorio estatal de qué es discriminación e igualdad de trato. Y sí, nos favorece para el edadismo. Todo y que la pieza principal no es el edadismo, nos ayuda para trabajar jurídicamente el edadismo, porque en su artículo 2 reconoce expresamente el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de si son menores o mayores de edad. Por tanto, no lo fija solamente hacia las personas mayores o personas de edad, sino que lo que hace es establecer una prohibición expresa, legalmente recogida, el ley especializada para todo el Estado de que este tipo de discriminación hacia mayores o menores está prohibida. Nadie podrá ser discriminado por razón de edad y lo establece directamente. Así que, aunque inicialmente la pieza principal no es la lucha del edadismo, el desarrollo normativo del edadismo, nos ayuda. Es más, en el mismo artículo da un paso adelante y refuerza la idea de que no se acepta ninguna discriminación por razón de edad en el ámbito sanitario y establece expresamente que nadie podrá ser excluido de tratamiento y o protocolo sanitario por edad. Julio de 2022, no de antes. Hago un capio en la fecha porque creo que nos va a la di teniendo en cuenta que venimos de la pandemia. Julio de 2022. Por tanto, se reconoce expresamente este derecho en el ámbito sanitario. Mismo artículo en el que tenemos que se prohíbe toda discriminación por razón de edad a menores de edad y a mayores de edad. Artículo 2 de esta ley, 15 de 2022 de julio, el tema del tratamiento sanitario. Nadie puede ser excluido de tratamiento y o protocolo sanitario. Por tanto, prohibición legal. Estamos blindando jurídicamente la discriminación. Al menos se está intentando porque al establecer esto directamente puedo ya judicialmente reclamar el ejercicio efectivo de esta tutela. Así pues, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos derechos que vinculan a los poderes públicos, a todos los poderes públicos. Tenemos derechos, el edadismo, la lucha del edadismo contra la discriminación por edad va vinculada a los derechos humanos. Son normas de actuación, son normas de procedimiento para las administraciones públicas. Afecta a todas las administraciones públicas. La ley del 2022 que os he comentado ahora mismo hace referencia expresa a todo su ámbito de aplicación y ha fijado literalmente toda la relación de administraciones públicas con independencia de su organización territorial o material. Es igual. Es igual usted si es estatal, autonómica, local. Es igual si es seguridad social, tributaria. Es igual. Todo el mundo queda bajo el ámbito subjetivo de esta norma. Y estos derechos podrán ser reclamados judicialmente. ¿Ante quién? Me diréis, ¿todos tenemos que ir al constitucional? Pues no necesariamente todos tenemos que ir al constitucional. Los derechos se pueden reclamar aquellos derechos fundamentales que cuando tengamos frente a una administración pública se pueden reclamar ante un juez de lo contencioso administrativo. Ante jueces laborales sí que podemos ir también al constitucional para los derechos fundamentales. Y en este marco sí que tenemos directamente, ¿no? Constitución, Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. ¿Qué hace el ámbito europeo? ¿Qué tenemos? Una de las primeras plasmaciones jurídicas que tenemos en el ámbito europeo es la Carta Europea de Derechos Humanos, en el artículo 14. Ahí ya se establece los disfrutes de derechos reconocidos en esta carta vinculados a derechos humanos y sucede lo mismo que con la Constitución. Prohíbe la discriminación pero no fija directamente en término la edad. Esto lo intenta corregir posteriormente uno de los sus tratados fundacionales. No el inicial sino los que van en Constitución que es el de Ámsterdam. El tratado de Ámsterdam lo que hace es corregir este matiz de la Carta Europea de Derechos Humanos y sí añade ya el reconocimiento específico de prohibición de la discriminación por edad y modifica los tratados fundacionales de la Unión Europea. Lo mismo hace el tratado de Lisboa incluso el tratado de Lisboa va un paso más adelante y lo que hace es reforzar las competencias de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad del trato y la no discriminación. Define lo que se ha de entender por igualdad y fija la igualdad como uno de los valores en los que se debe fundamentar la Unión Europea. A continuación ¿qué hace el derecho europeo? Lo que hace es ir desarrollando por sectores después de haber corregido sus tratados fundacionales de haber incluido la discriminación por edad expresamente sus tratados fundacionales y establecer la igualdad como valor principal de este marco normativo va desarrollando de manera especializada en función de materias el derecho europeo y lo hace desde el ámbito laboral desde la igualdad para luchar contra las personas que sufren pues exclusión racial o étnica va estableciendo y va desarrollando todo este tipo de derechos. Importante pues la resolución del Parlamento Europeo de 9 de septiembre de 2015 que estoy segura que todos conocéis a partir del cual del año del envejecimiento activo y se establece toda la estrategia hasta 2030 para poder generar ese cambio de envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones es importante que sea al nivel de la Unión Europea porque ya lo que estamos estableciendo es un mínimo que los estados no pueden incumplir un mínimo tratamiento jurídico común es decir que por debajo de esto de lo que está estableciendo desde la Unión Europea lo que está dictando el derecho de la Unión Europea por debajo ningún estado miembro de la Unión Europea podría rebajar en reconocimiento de derechos así mismo recordar aunque vosotros lo sabéis perfectamente que lo que intenta trabajar el envejecimiento activo está muy vinculado al éxito de una serie de políticas públicas de no discriminación es decir a todo aquello que se deba trabajar de manera integral es decir que no estamos trabajando solamente desde el ámbito del derecho sino de todas las facetas y desde todas las vertientes para atender y proteger a las personas ¿qué más tenemos? ¿tenemos más derecho? porque inicialmente parecía que no había pero por ahora tenemos artículos ¿sí? ¿qué más derecho tenemos? hemos visto derecho estatal hemos visto derecho catalán hemos visto diferente normativa europea tenemos la declaración universal de derechos humanos obviamente la discriminación por relación de edad va vinculada directamente al derecho a no vivir con ninguna discriminación a la igualdad por tanto declaración universal de derechos humanos ¿ya qué más? ¿qué más tenemos? pues mirad tenemos la resolución aprobada por el consejo de derechos humanos la asamblea de naciones unidas en octubre de 2021 de derechos humanos de las personas de edad esta resolución que realmente son cuatro páginas sí que trabaja directamente ya el edadismo son la misma se está intentando trabajar textos en desarrollo y aquí sí que se ya se establece el edadismo como concepto cómo afecta directamente a las personas mayores todos los ámbitos de las vidas a los que afecta y exhorta a los estados exhorta a los estados miembros en el sentido de usted ¿qué está haciendo? Estado informe para corregir esta pauta ahora son cada uno de los estados los que tienen que dar respuesta de todas aquellas estrategias y de las políticas que se están adoptando para corregirlas bien expuesto esto que parecía que a lo mejor no teníamos derecho ¿no? parecía que no teníamos regulación del edadismo tenemos regulación de la discriminación por edad y de la igualdad mi pregunta sería para compartirla con vosotros ¿consideréis que la regulación jurídica es suficiente o no? ¿sería suficiente la regulación jurídica para o es suficiente la regulación jurídica que tenemos para para corregir ese tipo de discriminación entre las personas mayores? no tenemos esa sensación ¿no? tenemos la sensación de que se está dictando normativa sectorial ¿no? o artículos por aquí artículos por allá porque hay quien me pregunta ¿hace falta más derecho sobre esto? hay quien me ha dicho me ha preguntado ¿más normas Almudena para qué? ¿no tenemos suficientes normas? hay quien me lo ha preguntado directamente ¿es necesario más normas? mirad yo os voy a compartir ¿por qué os hago esta pregunta? ¿sí? porque yo en analogía estoy trabajando con otra norma que es muy puntera y que coloca a una determinada 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 en el centro y que las atiende las protege integralmente es absolutamente innovadora nos cuesta mucho su implementación en el día a día mucho y su gestión pero lo estamos trabajando a diario existe ya una ley de este tipo y es la ley de orgánica que desarrolla el derecho fundamental a los niños y a las niñas a protegerlos ante cualquier forma de violencia a la atención integral y efectiva de los niños y de las niñas de un colectivo concreto de personas menores de edad estatus jurídicos de especial protección para aquellas personas que cuesta más el ejercicio de derechos ya tenemos ya tenemos una ley especializada que coloca a las personas menores de edad en el centro y los demás estamos trabajando en función de materias y competencias para atenderlos y protegerlos integralmente se ha reconocido expresamente en esta ley el derecho a la atención y protección integral jamás sería reconocido a los niños y a las niñas el derecho a la atención y protección integral y es un ejercicio y un reto para las administraciones públicas la coordinación porque normalmente estamos acostumados a que a Almudena sea siete expedientes administrativos en función de la administración y de la materia y en este caso esa ley gira un nuevo derecho que además lo hace el ley orgánica que desarrolla derechos fundamentales derecho a la atención y la protección integral coloco al niño o la niña en el centro lo que quiero saber es si ese niño o esa niña está atendido integralmente en todas sus facetas de la vida y protegida ya existe una normativa de estas características por colocarlo con vosotros en analogía si el derecho que tenemos sería suficiente si lo que se debería es garantizar la efectividad del derecho que ya tenemos o quizá desarrollar una nueva norma colocando a las personas mayores en el centro y garantizando su atención y protección integral teniendo en cuenta todas las materias que le afectan ahí lo dejo por corcanteclo no tengo la respuesta sí que os puedo decir que la ley orgánica que os estoy comentando nos permite cuando se trabaja y tiene muchas dificultades en la aplicación atender integralmente todas las necesidades de las personas es un reto para las administraciones públicas porque nuevamente trabajamos por expedientes por materias por competencias y aquí lo que colocas es a la persona en el centro bien hasta ahí mi aportación desde el derecho y quedamos a vuestra disposición para el intercambio de impresiones gracias aplausos el lenguaje jurídico ya sabemos que el lenguaje jurídico necesariamente tiene que ser preciso y tiene que ser clarificador pero yo supongo que a partir de ahora esta ponencia que además creo que nos has ofrecido poder disponer de ella va a ser un poco nuestra guía a la hora de defender y de denunciar y de digamos replicar actitudes edadistas en todos los ámbitos y en todos los contextos donde nos movamos pero el lenguaje jurídico tiene esta esta característica quizás nos hemos salido un poco del timing de la jornada pero como el debate previsto entre una jurista y una política con práctica con grupos políticos que seguramente manifestaban muchos comportamientos edadistas no se va a dar porque Isabel no viene a cambio leyera su ponencia Miguel Rivero que es un miembro de su grupo de trabajo sobre personas mayores residencias y de estado de bienestar él no leerá la ponencia recuperaremos un poco el timing y el compromiso es acabar más o menos a las seis y media así que Miguel cuando quieras tienes la palabra hola buenas tardes primero un saludo a todos vosotros que habéis hecho el esfuerzo de acompañarnos yo soy Jen Gran estoy jubilado y disfruto y en algunas ocasiones sufro las discriminaciones que el eratismo nos conlleva a ver yo como acaba de decir el compañero Manuel colaboro con Isabel López en los temas relativos a bienestar social tema de residencias tema de pisos tutelados y también tangencialmente en los temas de salud de la Jen Gran vale yo os haré la lectura del texto que tenía preparado Isabel López que además se incorporará a los trabajos de la jornada si podéis acceder cuando se publiquen pero me gustaría aprovechando el magnífico la magnífica exposición que ha hecho Almudena alguna cuestión relacionada con el mundo del derecho porque yo también procedo del mundo del derecho mirar las leyes nos protegen evidentemente pero sobre todo su desarrollo y sus garantías los que nos permiten defender nuestros derechos hasta ahora en el Estado español había pocas leyes específicas de la gente mayor que yo recuerde está recogida en Andalucía tiene 7-8 años creo que es del 2015 y también Castilla y León a la Gen Gran al grupo del Kunsel de la Gen Gran nos preocupaba mucho que estuvieran un poco dispersos los relativos al estatus de Cataluña y a otras leyes también del ámbito catalán y habiendo estudiado lo relativo a los temas de Andalucía y las aportaciones y leyes de Castilla y León que no son malas se ha promovido y el Grupo Parlamentario Socialista ha recogido el proyecto de ley de la Gen Gran ha sido presentado fuimos algunos a acompañar la presentación en el registro del Parlamento en el mes de diciembre me dicen que ha sido expuesta a los otros grupos parlamentarios antes de entrar en comisión y casi todos los grupos parlamentarios sobre todo los que permiten la suma para sacar la ley de adelante como es Esquerra Republicana Junts Comuns incluso Cups y también Ciudadanos no la ven mal la han leído y la ven bastante bien yo os comentaré los 12 puntos básicos no me extenderé mucho están ahí los tenéis los podéis acceder la ley la ley es ambiciosa es bastante completa consta de 12 títulos y 72 artículos en letra normal de internet son unas 38 páginas y además creemos que la hemos cerrado bastante bien porque a diferencia de algunas leyes que están siendo ahora bastante polémicas hemos establecido unas disposiciones adicionales unas disposiciones derogatorias y unas disposiciones finales e incluso algunos articulados que se solicita bueno no se solicita en la ley se le da un plazo de tres años al para que nombre un adjunto que vigile que esta ley se cumpla con unas sanciones administrativas de hasta 600.000 euros en caso de cumplimientos graves los puntos básicos y no dediqué mucho tiempo la exposición de Isabel la he cronometrado en casa y son 6 minutos 36 segundos entonces os digo un poquito los puntos fundamentales de la ley de la Gen Grand los 12 puntos fundamentales son derecho a la igualdad y a la no discriminación lo precisamente lo que llamamos edatismo en catalán o edadismo en castellano la ley fomentará medidas para luchar por la no discriminación por motivos de edad otro punto derecho a la igualdad de género en las personas grandes que no haya diferencias en función de hombre mujer o incluso otros colectivos derecho al honor y a la intimidad y a la imagen hay que hacer que la Gen Grand sea respetada en los medios públicos y en las conversaciones privadas derecho a un nuevo modelo residencial muy importante sabéis y a mí siempre se me hace un nudo en la garganta porque he tenido casos familiares de fallecimientos en residencias y no podemos seguir con el modelo residencial en tanto en el Congreso de los diputados como en el Senado hay grupos de trabajo que ya están terminando las deliberaciones y las conclusiones y hay que cambiar el modelo derecho a un alojamiento adecuado en la medida de lo posible el derecho a la vivienda es un derecho que queda a la constitución pero hay que intentar que haya ascensores que haya un mantenimiento de los pisos sociales de alquiler y demás no me extenderé más derecho a la formación de la Gen Grand en todos los ámbitos muchas personas hemos hecho unos estudios pero nos gustaría a lo mejor ampliarlos incluso a nivel universitario a mí me gusta mucho la historia pues yo no he hecho historia pues a lo mejor me matriculo en la facultad de historias y en todos los ámbitos laborales derecho al ocio la cultura y el espor la Gen Grand tenemos tanto derecho como la gente joven en acceder a los sistemas a las instalaciones deportivas a las culturales y demás derecho a una protección económica suficiente bueno creo que bastantes de nosotros acabamos de ver en la cuenta del banco que lo del 8,5% no era tontería que ya lo tenemos ingresado pues este creo que es un logro importante y lo hemos visto en nuestra cuenta derecho a la salud a una salud digna hace un momento unos compañeros me decían que tienen problemas de rodilla y que al final les van a operar pero que llevan tiempo por temas de artrosis pues derecho a la salud que nos garantice que tengamos una vida digna una vida sin dolores y demás no me extiendo derecho a la protección como consumidores que no nos tomen el pelo en algunos servicios financieros o servicios comerciales derecho a un nuevo modelo de urbanismo y movilidad algo comentaba Jaume Colboni de los temas de autobuses o movilidad a la carta bueno y voy terminando en ese tema derecho a la protección jurídica importante lo decía un poco Almudena es muy importante que sepamos un poco nuestros derechos y aunque no lo sepamos que los servicios jurídicos nos los garanticen y aquí hay un inciso importante en esta ley se dice que cuando haya un incumplimiento el Ministerio Fiscal actuará de oficio o a petición de parte para garantizar los temas que se contemplan en la ley que están siendo incumplidos yo creo que es interesante para los compañeros que están sin Cataluña que lo descarguéis estudiéis que leáis los 72 artículos los 12 títulos las disposiciones adicionales derogatorias y finales pero hay un típtico pequeñito que es el que yo os acabo de leer que es interesante bien yo en este aspecto si queréis luego podemos tratar algo más sin más pasaría a leer leer literalmente estos 6 minutos 36 segundos que Isabel había preparado que luego seguro que ella contaría un montón de anécdotas de su vida parlamentaria las 5 legislaturas etcétera etcétera en la página del Partido Socialista vale os lo leo tal cual buenos días a todos y a todas nos dice Isabel el edadismo fue un término acuñado por Robert Burler en la década de los 60 para referirse a la discriminación de los mayores de hecho a pesar de los años transcurridos diversas investigaciones sugieren que esta discriminación por edad puede ser ahora más generalizada que el sexismo y el racismo el edadismo muchas veces es una causa de discriminación muy importante el edadismo discriminación por edad es un problema que se da en todas las culturas en todas las culturas incluso las culturas orientales confucianas y algunas culturas que las personas de edad son personas respetables también muchas veces quedan tocadas por los temas relativos al edadismo es un concepto bastante simple y se define como una actitud negativa hacia las personas mayores por el solo hecho de ser mayores según los datos publicados por la ONU en el 2021 es el tercer factor de discriminación en el mundo el edadismo se calcula que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edatistas negativas que empobrecen la salud física y mental de las personas mayores reduciendo la calidad de vida y tiene un coste anual de decenas de billones de miles de millones de euros o de dólares en la sociedad del mundo se trata de un perjuicio que margina a las personas mayores de tal manera que se encuentran excluidos de la toma de decisiones de los temas de mayor importancia en su ámbito de vida Isabel nos hacía una serie de propuestas para comentar el edadismo primero políticas públicas a todos los niveles el estado las instituciones nos tienen que garantizar los derechos no sirve solamente que estén expuestos en una ley tiene que haber formas de articular jurídicamente la garantía por eso tiene que haber una legislación completa para combatir el edadismo intervenciones educativas desde la primaria hasta la universidad cualquier persona mayor debe ser respetada y debe fomentarse desde los ámbitos de la educación primaria hasta la universidad que las personas mayores gozamos de unos derechos y estos derechos tienen que ser respetados y tienen que ser sentidos por la gente joven programas y actuaciones que aumentan el contacto intergeneracional muchas veces las personas mayores nos sentimos marginadas y no conocemos o no entendemos los problemas de la juventud fallo nuestro en algunas ocasiones pero a la inversa también mucha gente joven no siente la problemática que tenemos la gente mayor sí quieren muchos a sus abuelos a sus tíos a sus padres pero no son conscientes de la problemática que tenemos por lo tanto la discriminación por edad esos términos que muchas veces le dicen eres mayor para este empleo cómo se te ocurre hacer esas cosas a tu edad esas cuestiones que muchas veces con cariño nos dicen personas cercanas son discriminatorias aunque se digan con buena voluntad son discriminatorias esas cosas pueden ser querer viajar y la gente te dice ya no tienes edad para hacer esos viajes querer ir a la universidad o formarte culturalmente en muchos ámbitos que hay ahora en la vida de la sociedad sobre todo en las ciudades querer cambiar de ciudad en un momento determinado por mucho que te quiera a tu familia tú tienes derecho a tomar tus decisiones también el derecho a enamorarte y a formar pareja que muchas veces los hijos no lo entienden pero también tenemos derecho y a todo lo que se nos pueda apetecer hacer el 19% de la población española tiene más de 65 años y se estima que en el año 2031 seremos más del 26% de la población en esta franja de edad la Organización Mundial de la Salud calcula que para el año 2050 más de 2.000 millones de personas en todo el mundo superarán los 60 años y se enfrentarán a estos estereotipos asociados al envejecimiento también llamado edadismo o edadismo en castellano cuando hablamos de Jen Grant tenemos muchos retos por delante pero uno de los más importantes es cambiar la invisibilidad de las personas mayores sí la sociedad sabe porque todos tenemos familiares tenemos amigos mayores pero muchas veces la problemática la gente más joven la gente que está trabajando no la conoce en profundidad es muy importante que esa invisibilidad de nuestra problemática sea reconocida por nuestros familiares por nuestros amigos por nuestros conciudadanos la esperanza de vida en Cataluña en el 2021 es de 86 años ahora hago un inciso mío sabéis que con la pandemia ha bajado la esperanza de vida ligeramente en meses pero los fallecimientos han hecho bajar ligeramente la esperanza de vida continúo con el texto de Isabel en el año 2021 las mujeres tenían una esperanza de vida de 86 años y los hombres de 80 con 70 la proyección para el año 2040 será que las mujeres tendrán una esperanza de vida de 89 años y los hombres de 84 en el 2040 si a los 65 años la sociedad nos considera gente mayor gente muy querida muy querida en su familia y en eso pero que ya no proporcionan vivencias ya no proporcionan necesidades sociales eso significa que un tercio de nuestra vida desde los 65 hasta los 89 de las mujeres y 84,6 de los hombres será desconocida y no será valorada por la sociedad la pregunta que nos hacemos es ¿el edatismo es un problema real? la respuesta de Isabel y mía es sí el edatismo es un problema real un problema que vivimos y en cierta medida sufrimos decir que todas las personas mayores tienen deterioro físico que todas son iguales es una falsedad los datos estadísticos dicen que el 80% de la población de más de 65 años goza en general de una buena salud el que más y el que menos tenemos algún achaque pero lo sobrellevamos con mucha dignidad creo si prestamos atención a las capacidades de cada individuo todas las personas tenemos limitaciones al margen de la edad es verdad no todos somos iguales muchos de nosotros tenemos padecimientos porque en esta sociedad digital muchos nos hemos quedado en la etapa analógica yo me acuerdo cuando empecé a trabajar de las máquinas de escribir manuales luego pasamos a las eléctricas luego pasamos a ordenadores y ahora todo el mundo más o menos manejamos los sistemas informáticos pero es muy importante que la sociedad haga un esfuerzo como nos decía Jaume Colbón y con su familia del dinero y todo lo demás la sociedad haga un esfuerzo por proporcionarnos medios informáticos formación en medios informáticos y que las entidades empresariales y bancarias respetando su autonomía y su derecho a repartir beneficios pero que limiten en parte sus acaparación de riqueza y den unos servicios a la Gen Grand nos hemos ido incorporando lo suficiente para desarrollar nuestra vida y tenemos el derecho a ser atendidos en los bancos en las empresas y en los organismos públicos de forma adecuada para desarrollar las gestiones que necesitamos no dejemos que personas más jóvenes hijos o más familiares nos digan lo que podemos o no podemos hacer no podemos consentir que cuando vamos al médico el médico nos diga es que a su edad lo que tiene es normal no venga a quejarse usted tiene lo que tiene sí sí tenemos achaques el que más y el que menos pero los médicos la sociedad debe ser sensibles a que estos deben minorarse todo lo posible que tengamos calidad de vida calidad de vida muy importante somos mayores dice Isabel pero no somos idiotas y no estamos enfermos permanentemente tenemos algunas limitaciones algunos problemas pero necesitamos calidad de vida según un estudio las personas que se autolimitan y se creen todos estos estereotipos sobre la edad y sobre la salud se vuelven negativos con una actitud que según dicen las estadísticas y las personas que han investigado pueden llegar en los casos de las personas que tienen una actitud más negativa de disminuir su esperanza de vida en 7,5 años 7,5 años en algunos casos con suicidios en otros casos con un retraimiento y demás la conclusión es clara debemos ser optimistas y debemos disfrutar de la vida las medidas para combatir el edadismo están en nuestras manos primero tenemos que estimular nuestras habilidades mantener ser activos andar nadar hacer cualquier tipo de deporte apuntarnos a las actividades que nos genere ilusión viajar hacer las cosas que no pudimos hacer mientras estábamos trabajando tenemos que continuar siendo sindicalistas y ser activos sindicalmente aunque no estemos ahora en la etapa de trabajo pero también los sindicatos deben y aquí está en nuestros compañeros de las juntas directivas de la unión de pensionistas y jubilados para darnos amparo tenemos que participar en la vida política muy importante ahora que vienen las municipales y cuando vengan las otras elecciones la gente grande tenemos que formar parte de las listas y tenemos también que participar en la cooperación integrándose en ONGs en la sociedad civil y demás en fin es muy importante que la sociedad nos dé una protección social el sistema público de pensiones de reparto y solidaridad intergeneracional es el mayor éxito de esta sociedad democrática mientras trabajamos pagamos las pensiones de los jubilados y por lo tanto los jubilados esperamos que las personas activas las personas que están trabajando contribuyan para que tengamos unas pensiones dignas a la vez que generamos un derecho a esta pensión tenemos que defenderlo y preservarlo para que los jóvenes de hoy puedan tener también una jubilación digna a pesar de Cristina Lagarde y algunos las del Banco Central Europeo para que no se acuerde y de otros agoreros tenemos que tener unos servicios sociales y una ley de dependencia potente si algo nos ha dejado claro la pandemia vivida desde el 2020 al 2022 y que de forma más leve sigue aquí es que hay que hacer un nuevo diseño de las políticas sociales incluidas las residencias como os decía tanto en el Congreso de los Diputados en el Senado y en el Parlamento de Cataluña se han celebrado en unos más y en otros menos una serie de jornadas una serie de comisiones sobre el tema de las residencias no quiero incidir mucho en ese tema pero es un tema dramático que no puede volver a repetirse primero cada persona tiene el derecho que cuando lo necesita se le presten desde las administraciones públicas la ayuda necesaria para poder seguir desarrollando su vida en su casa que posiblemente sea el marco más feliz el marco más idóneo donde continuar residiendo pero en el momento que no sea posible pero mientras tanto perdón dice Isabel sería muy importante que la sociedad tuviera unas prestaciones sociales en la ley de dependencia y otras prestaciones de ámbito autonómico o municipal de los servicios sociales de cuidado de la Gen Grand en su propio domicilio cuando ya no sea posible tenemos que tener unas residencias unos pitos sustutelados o cualquier otro sistema en donde recibamos una atención importante una atención suficiente hay que seguir desarrollando estos modelos de residencias de que sean de ámbito medio en donde los criterios capitalistas no sean los prioritarios cuando no sea posible ya la autonomía debemos encontrar una plaza en una residencia cercana a nuestro entorno donde se nos atienda en función de nuestras necesidades y ya termino creemos que la Gen Grand tenemos que tener una buena calidad de vida la experiencia es que hemos trabajado y hemos desarrollado una sociedad mejor que la que recibimos todos estos que ahora nos estamos jubilando del baby boom y de otros creo que muchos de vosotros habéis hecho jornadas y horas extraordinarias a veces jornadas dobles y eso ha servido para que España con sus limitaciones tengamos un estado de bienestar por lo tanto pedimos que no nos discriminen que tengamos acceso a una vida digna y nos dice Isabel compañeros y compañeras sabemos lo que queremos como lo queremos y estamos dispuestos a pelear por ello o sea que la lucha continúa en el futuro un saludo de parte de Isabel López y mía debemos continuar en la lucha Miguel bueno como ya os he dicho anteriormente no vamos a tener el debate que seguramente hubiera sido ágil y apasionado entre una jurista y una política con experiencia en temas sociales pero bueno no renunciamos a él y si acaso ya miraremos de programar en un futuro aunque sea en un contexto diferente supongo que a todos nos interesará algo así porque lo que no pasa por el legislativo no existe por lo tanto interesante ver las dos versiones la del legislador y la de los juristas porque siempre detrás de una norma o de una ley hay una decisión política y nunca es una decisión digamos inocente así que como no vamos a tener el debate pasaremos directamente al turno de palabras y como el compromiso era acabar a las seis y media vamos a alargarlo hasta las siete menos cuarto con permiso de algunos compañeros que han venido de fuera y que quieren disfrutar de la noche barcelonesa y entonces si os parece haremos un turno de palabra yo os pediría primero que sean relacionadas con lo que hemos tratado aquí hoy que sean preguntas concretas porque así de esta manera podemos responder más responderá el ponente en función de la pregunta que se que se formule y entonces ahora si acaso me dais la la palabra o me decís el nombre yo os apunto sí sí ya hace tiempo que la veo no te preocupes y entonces los compañeros irán pasando el micrófono intentaremos hacerlo un poco con economía de medios para no ir el micrófono de un extremo al otro iremos haciendo un poco de atrás hacia adelante y de esta manera optimizaremos mejor el tiempo y el espacio por detrás ¿alguno más? ¿Dimas? Carmen Asunción por allí Marta Isabel Dime el nombre Jesús 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 una o dos más y cerraríamos la sesión Tony ganan las mujeres y que cerramos iniciamos el turno si os parece ¿tú habías pedido la palabra? ¿le pasáis un micrófono aquí Florencio ¿quién tiene los micrófonos? pásalo aquí compañero sobre todo sé que soy un poco cenizo en esto que sean concretas y muy relacionadas con los temas que hemos tratado esta tarde mañana tendremos ocasión de más preguntas y más temas gracias cuando quieras compañero sí, sí yo cortito mira al hilo de dos cosas dos cuestiones la exposición que ha hecho la compañera Almudena de cine y aprovechando tu intervención a última hora con la invitación a un próximo debate de de legislación me gustaría o por lo menos yo lo entiendo así que nos podías pasar la documentación que tú has expuesto y para nosotros o por lo menos para mí sería un gran qué de cara a ese próximo debate tener toda la argumentación posible y no quedarnos como hoy me da la impresión que nos hemos quedado todos un poquito agarrotados como queriendo decir hay mucha legislación pero no la conocemos y lo más difícil o más malo del caso hay mucha legislación que a raíz del comentario que se ha hecho y esto quien lo cumple las autoridades cumplen realmente todo lo que hay legislado gracias haremos la batería de preguntas y luego contestarán los ponentes Dimas Buenas tardes a todos y a todas gracias por la exposición vamos a ver yo muy rápido existe existe me imagino que existirán vacíos jurídicamente en el tema de cuidados pregunto en el tema de la justicia me imagino que también habrá digo esto porque porque hay o sea yo veo que hay muchas leyes pero está muy muy disperso con lo cual la pregunta no tendría que haber un documento sobre los derechos de las personas mayores dentro del ordenamiento jurídico español digo esto porque nosotros desde la unión de jubilados y pensionistas llevamos mucho tiempo pidiendo una ley integral de las personas mayores donde igual que hay una ley del menor pues hacer una ley del mayor precisamente para todo esto que estabas hablando porque yo creo que todas las leyes que están son muy dispersas y creo que habría que hacerlo todo conjuntamente y con el tema de la Unión Europea la pregunta jurídicamente es vinculante todo eso Gracias Dimas mira pásale a Carmen que está justo delante de ti y luego iremos a Asunción Buenas tardes a todos vamos a ver a mí me ha llamado mucho la atención cuando tú has hecho propuestas y que la situación de los niños y de los menores está bien clara como hay que atenderlos y que respeto hay que tener por ellos como podríamos avanzar en ese mismo trayecto hacia las personas mayores no somos incapaces todos pero llega un momento que se es incapaz y hay que tener un respeto de toda la sociedad por los mayores igual que se tiene respeto hacia los niños y una atención de que ellos no tienen las capacidades y tenemos que volcarlos en ellos nada más Gracias Carmen Asunción allí Flores Primera pregunta ¿hay que favorecer todavía más a los bancos que recibieron tantas ayudas y ahora se ponen de espaldas? Porque resulta que ahora eliminan libretas hacen pagar para todo y encima no te atienden porque incluso no hay ni cajero creo que no es un problema de rendirse como decía el señor Colboni que no les atendían se debe exigir si hace falta con una ley especial no hay derecho ni alejar a los bancos y tener el dinero ellos que es nuestro segundo tantos controles además con visum y cosas así para saber lo que gastas y con qué lo gastas visibilidad si cuando ponen personas mayores en la televisión en los medios en el parlamento en las instituciones en conferencias en contertulios en la cultura especialmente si son mujeres porque como no lucen la minifalda ya no sirven tercero exigir vivienda no desahucios a personas mayores de 65 años por ley tendría que ser esto es una vergüenza lo que sucede en Barcelona al final no podrá votar nadie porque todos tendrán que ir a la extra radio o no se sabe dónde a la calle en tiempos de pandemia más residencias a precios asequibles o gratis como se da a los niños escuela gratis te puede gustar o no si quieres piscina vete a una privada pero al menos se tendría que considerar este derecho y todo esto con leyes que se hagan cumplir porque aquí mucho escribir leyes muchas leyes muchas 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 que luego no sirven para nada porque no se hacen cumplir y cuando no se hacen cumplir la justicia no existe es injusticia el palacio de la injusticia y solo cuando cometen un error se hace justicia gracias ahora pasaremos a este lado que tenemos cuatro preguntas pedidas y al final los ponentes contestarán a las preguntas que habéis hecho Marta muchas gracias una pregunta para Almudena y un comentario también a raíz de lo que ha dicho Miguel Almudena ¿por qué es tan difícil viendo qué ha ocurrido en las residencias durante la pandemia la falta de asistencia médica evidente ¿por qué es tan difícil jurídicamente concretar penalizaciones? ¿es realmente un problema político únicamente? ahí está esa pregunta y luego un comentario a raíz de lo que se ha comentado la ley por supuesto la futura ley de personas mayores que nos has leído no sé si sale el derecho a ocupar el tiempo libre derecho a ocupar el tiempo libre voluntariamente evidentemente desde un servicio público porque ocupar el tiempo libre invitando a gente a casa a pasar la tarde no me refiero a esto evidentemente y quizá tampoco sería partidaria de hacer como en Estados Unidos que la cantidad de gente mayor voluntaria que están en museos recibiendo a gente yo quizá no llegaría ahí pero sí un poco de comentario sobre este tema y muchas gracias a todo el mundo gracias José Manuel Isabel muchas gracias Almudena por tu intervención refrescar la memoria de los artículos es muy bonito escrito sobre el papel también pero nos tenemos que poner en marcha y dar la solución a los problemas que se nos avecinan gracias también Miguel por tu intervención y bueno sentimos la presencia de que falta la compañera Isabel pero de todas maneras bienvenido y gracias por tu intervención yo me traía un escrito porque me parece que el envejecimiento no es un proceso como has dicho tú que no puede mirarse desde un único prisma de edad tiene otros matices de gran relevancia colectiva e individual no es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo hombre como tampoco tiene el mismo significado hacerlo siendo miembro de un país desarrollado o no desarrollado tampoco supe o no en lo mismo hacerse mayor habiendo disfrutado de una buena educación con acceso a la cultura y al sistema de salud con actividad profesional relaciones afectivas e interpersonales que hacerse viejo o vieja desde los límites del sistema así pues el tema fundamental no es vivir más años sino como vivirlos en términos de salud la economía el bienestar y la inserción social y significado personal cultural y político como se ha dicho envejecer es un logro un triunfo no un cataclismo los estereotipos negativos acerca de la vejez en las sociedades occidentales afectan de manera especial a las mujeres estas son percibidas como mayores antes que los hombres siendo invisibles mucho antes que ellos tanto en la vida social como en los medios de comunicación además las mujeres mayores suelen ser evaluadas de manera más negativa que los hombres de su misma edad especialmente en lo que la apariencia física se refiere hago mención porque he leído también a la escritora Ana Freches y hace una reflexión a este tema me parecía disculpa pero es que esa ponencia es mañana segunda hora bueno a lo mejor si no niego por administrar el tiempo de una manera igualitaria porque si no muchas gracias muchas gracias por si mañana nieva y no puedo llegar ya estará dicho no nevará y si nieva vamos a buscarte no te preocupes Jesús Jesús y luego Tony Jesús aquí ya me lo esperaba hola buenas tardes gracias por la exposición pero quisiera hacer dos preguntas concretamente en el tema jurídico una ley por muy buena que sea sin un reglamento que lo desarrolle y una aportación por parte de los presupuestos generales no puede llegar nunca para favorecer un estado de bienestar y claro porque tenemos muchos derechos pero ¿cómo se reclaman? ¿qué son? ¿derechos objetivos? ¿derechos subjetivos? ¿se puede reclamar erga omnes? o sea ante todos o simplemente es una enunciación de derechos eso es lo que a mí me revuelve un poco las tripas soy más de que se cumplan los pocos o muchos derechos que tenemos actualmente que no generar una ingente cantidad de legislación que no sirve como vemos y no está eso para nada y otra pregunta es ¿por qué no nos metemos con los putos bancos? perdón por la expresión porque yo he tenido una mala experiencia ayer y anteayer fui a cobrar un talón para disponer de efectivo para venir aquí encima ante un banco de aquí CaixaBank han cerrado oficinas las cajas de las oficinas hay 17 oficinas pero caja no hay más que en cuatro voy a dos no hay cuatro voy a una tercera disculpa no pretendo cortarte esta experiencia que tú explicas seguro que todas la podríamos explicar y la entendemos perfectamente y voy y está cerrado el tema informático si no nos da tiempo a cumplir el horario gracias Jesús Tony Serratosa y acabamos esta ronda de preguntas si llegamos a la y cuarto acabaríamos y si da tiempo alguna más la haremos pero el compromiso es acabar a la menos cuarto gracias hola buenas tardes me llamo Tony Serratosa vicepresidente de la Unión Democrática de Pensionistas felicitaros por la oportunidad de organizar estas jornadas quisiera hacer una pregunta y luego un pequeño comentario la pregunta es en relación al texto que ha entrado el Partido Socialista en el Parlamento en el que he tenido el honor de poder colaborar en los últimos años si ya está traducido al castellano porque nuestra confederación está interesada en debatir en otros territorios este marco normativo digo esto porque y ahí viene el comentario nuestra aspiración máxima es sensibilizar y llegar hasta Naciones Unidas para que se apruebe la convención de los derechos de las personas mayores de la misma manera que hay una convención para la infancia y otra convención para las personas con discapacidad hay que tener en cuenta que la longevidad Miguel se ha referido a ello con datos estadísticos el cambio climático y la digitalización son los tres elementos fundamentales de este siglo de estos tiempos que vivimos por último invitaros a participar en una jornada que se hace el día 2 y 3 de febrero en formato digital en sede en Barcelona para mostrar el modelo de ciudad la amigabilidad de la ciudad en el que entre otros ponentes estará Joan Ramón Riera que nos acompañaba en la primera fase de esta reunión muchas gracias gracias de la misma manera que hemos pedido brevedad y concreción a los asistentes también rogaría a los ponentes que en vuestra respuesta si es posible sintetizar ahí el contenido vosotros escogéis a lo que respondéis o lo que comentáis gracias ¿me escucha? ¿sí? ¿ahora sí? de todo lo que he recibido primero por partes intento sintetizar todo y dar respuestas a todas y no reújo ninguna de las preguntas o comentarios o intercambio de impresiones el primero en cuanto al tema del proceso me hacía referencia al proceso de vida desde el momento en que naces ya estamos todos envejeciendo como proceso de vida o sea no como algo estigmatizante de nadie ni que tenga que ser el resultado de nadie sino desde el mismo momento que naces ya estamos todos envejeciendo por tanto todos estamos en ello todos deberíamos ser parte del trabajo para la solución para luchar contra el edadismo este pequeño matiz en cuanto a este aspecto en cuanto a la normativa ¿no? varios comentarios ¿no? yo os he provocado y soy consciente os he puesto las preguntas delante para el debate no me he quedado escondida sino que las he puesto delante pues muchos son los problemas el compañero lo acabo de decir tenemos una carta bueno una convención internacional de los derechos del niño no tenemos carta de los derechos de las personas mayores existen textos ¿eh? he visto textos he trabajado con textos ¿por qué no se aprueba? ¿por qué hemos tenido esta dificultad? pues porque y yo desde mi punto de vista jurídico ¿por qué quiero que se apruebe? ¿por qué soy partidaria de las leyes especializadas que colocan a las personas en el centro? porque nos permite un estatus jurídico de especial protección de esos derechos desde el momento que tienes una convención internacional de los derechos del niño esos son los derechos del niño que van a ser reconocidos en todos los estados que lo firman y nadie puede bajar de ahí en contenido tenemos una unidad de contenido un criterio mínimo de contenido y eso es exigible ese mínimo luego cada estado puede ir a más en derechos pero no a menos así que jurídicamente absolutamente partidaria tener una convención de las personas mayores hay quien lo ve como paternalista proteccionista por compartirlo con vosotros porque hay quien me ha dicho yo no necesito una convención de las personas mayores yo ya tengo mis derechos como persona por compartirlo con vosotros que me van intercambiando impresiones ley especializada ¿permite colocar al sujeto en el centro como la infancia? sí además ¿qué hace esta ley especializada? reconoce la atención integral y la protección de la infancia como prioridad presupuestaria lo ha hecho esta ley esta ley ha reconocido esta atención integral se ha colocado al niño y la niña en el centro absolutamente innovador toda su atención integral en todas las facetas de la vida su protección y reconoce prioridad presupuestaria creo que es una ley muy innovadora al respecto por eso la compartía con vosotros eso es una analogía difícil en implementación y en aplicación y la estamos llevando a cabo pero innovadora en este sentido ¿qué te permite trabajar con un texto único? pues que al menos tienes un texto de referencia no empiezas a buscar ahora la ley de seguridad social ahora bueno si es que sabes dónde tienes que buscar porque claro no todos tenemos la obligación de saber las categorías jurídicas dónde tengo que buscar mire y no sé yo necesito esto ahora ¿en qué categoría jurídica y en qué norma tengo que buscarlo? ¿tengo la obligación legal de saberlo? pues no porque eso es un conocimiento especializado claro si no estoy con juristas y me dicen yo no sé esto cuando trabajamos en el día a día con las profesionales y con la ciudadanía claro yo traduzco jurídicamente en categoría lo que está trabajando con el ciudadano y con la que está trabajando la profesional pero ninguno de ellos tiene que saber la categoría jurídica es esta y la ley es esta por supuesto que no no podemos exigir eso en la ciudadanía y eso genera indefensión genera indefensión porque no sabemos lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir ni siquiera qué papel tengo que tramitar a partir de aquí pues una ley unitaria un texto unitario integral especializado que coloque a las personas en el centro y reconozca prioridad presupuestaria ya existe el primer precedente no debería ser tan difícil nos ha costado mucho tenerlo muchísimo tener esa ley pero no tendría que ser tan difícil poder seguir con todo ello en cuanto en cuanto que comentaba la imputación de daños me comentabas jurídicamente porque es tan difícil poder establecer responsabilidades jurídicas porque es tan difícil poder establecer responsabilidades jurídicas teniendo en cuenta que ayer justamente se publicó el informe de amnistía y que ponía de relevancia determinados aspectos como que no se había llevado no se había garantizado investigación suficiente no es que no hubiera habido investigación sino que entendían en ese informe que no se había garantizado una investigación suficiente que permitiera establecer y trazar responsabilidades jurídicamente hay varias cosas la primera de ellas que estábamos en un estado de excepcionalidad es decir no estamos en un estado normal ¿no? en un estado excepcional se permiten medidas excepcionales además jurídicamente y ahí está el punto en un estado excepcional tengo el deber jurídico de soportar cosas y daños que en un estado normal no aceptaría ahí viene el punto y además tengo que poder establecer una relación causa-efecto directa a una persona individual en estos casos si se imputarán responsabilidades al final serían cada una de las personas que se quedó al cuidado en cada una de las residencias ahora si me dices vas a poder establecer jurídicamente cadena de responsabilidades a todos los niveles de las medidas quizá medidas que estaban implementando personas que no tenían capacidad para decidir al respecto comparto con vosotros las dificultades de ahí la problemática gracias si vale yo intentaré ser muy concreto porque mis conocimientos jurídicos son más limitados maver dimas decías el tema de la justicia y la regulación legal y sobre todo algún compañero más ha hablado también de los reglamentos evidentemente hay mucha norma más o menos dispersa Almudena nos ha hablado de una serie de los artículos de la constitución del estatut y demás evidentemente son necesarios la constitución es importante el estatut mucho pero hemos creído que es muy importante que estos temas se regulen en una ley específica esta ley se ha estado tratando durante bastantes meses incluso había un grupo de trabajo del Bajo Llobregat que llevaba tiempo trabajándolo y se ha presentado en el mes de diciembre creemos que si todo va bien entrará en comisión febrero-marzo y si este ciclo legislativo del Parlamento de Cataluña tiene el ámbito de tiempo máximo podría ser aprobado e incluso quizás podría ser aprobado con una amplia mayoría por lo tanto es una ley os invito a que la leáis al compañero Tony sí que le digo que voy a preguntar si estos 72 artículos que son 36 o 38 páginas están traducidos o se pueden traducir al castellano porque igual que nosotros hemos bebido en las fuentes de la ley andaluza y la ley de Castilla y León posiblemente otros muchos territorios también podrían tener en cuenta nuestro proyecto de ley Carmen el tema de niños y mayores todo el mundo tenemos una especial sensibilidad para los niños los vemos indefensos y lo son sobre todo en las primeras etapas de vida pero es que los mayores aun teniendo las cuestiones mentales y físicas en muy buen estado vamos teniendo una serie de necesidades y por eso creemos que es muy importante también que estén muy bien regulados los derechos de la gente mayor el compañero Tony nos decía el tema de que en la ONU haya una convención de personas mayores los suscribo completamente todos los mecanismos a nivel de el globo a nivel de la tierra como es la ONU son muy importantes que estén regulados y recogidos también recojo el tema que dice de las jornadas del 2 y 3 de febrero ya sea presencialmente o digitalmente intentaré participar y voy terminando Asunción bancos y cajeros ha habido algunos compañeros también que lo habéis citado es una vergüenza es una vergüenza a mí me llegó la proposición del compañero médico creo que era de Alicante de los primeros creo que firmé sobre el 2.500 recogió 600.000 firmas 600.000 que no es poco o sea que mucha parte de la sociedad es sensible a los problemas de la gente mayor y los bancos yo os decía que todos los que estamos aquí por edad hemos sido analógicos hemos sido de máquina de escribir manual y hemos ido evolucionando pero mucha gente no entonces tiene que haber una voluntad social una voluntad legislativa una voluntad de gobierno y de gobiernos autonómicos y municipales que haga que la gente mayor tengamos acceso a todos los servicios desde pedir una cita en el médico a sacar dinero o hacer lo que nos dé la gana tenemos que tener acceso fácil a los sistemas informáticos vale el tiempo libre y la sociedad civil totalmente de acuerdo que es importante yo lo he mencionado que es importante que tengamos acceso a campos deportivos a gimnasios a entidades culturales a todo lo suscribo y yo creo que en las elecciones municipales va a ser un terreno de debate si termino Isabel envejecimiento límites de sistema y demás totalmente de acuerdo hemos hablado en algunas ocasiones y son temas muy 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 importantes y podemos seguir continuando debatiendo y hablando Isabel Jesús ya lo he dicho hace un poco ley y reglamento evidentemente las leyes están bien pero hay que desarrollarlos yo os he dicho que en esta ley de 72 artículos incluso hay una serie de sanciones e incluso se solicita que en un plazo máximo de tres años el sinde de Creuges nombre un adjunto que haga un informe anual y que atienda especialmente las demandas de la GENGRAN yo creo que esto es importante no estaba recogido en otros sitios que yo sepa y creo Jesús Rey Reglamento Isabel bueno creo que he recogido más o menos las cosas que me atañían daros las gracias también por las aportaciones que habéis hecho en las preguntas y creo que entre todos podemos continuar luchando para que la gente mayor tengamos la vida más digna más igualitaria y respetando nuestros derechos que sea posible con el apoyo de todos vosotros creo que lo podemos conseguir gracias bueno ahora sí primero pido disculpas a aquellos compañeros o compañeras que se les ha ocurrido la pregunta un poco más tarde o que podríamos estar aquí no sé cuánto tiempo hablando mañana tendremos otra oportunidad no habrá tanto tiempo dedicado al tema institucional con lo cual podremos hacer preguntas residencias discriminación a las donas barreras para la participación es decir que hay material suficiente para que mañana podamos abrir un turno de debate un poco más amplio muchas gracias os esperamos mañana aquí a las diez y media y que disfrutéis de Barcelona los que habéis venido de fuera muchas gracias aplausos aplausos todos搭